El CIAT acaba de lanzar su estrategia 2014-2020 para alcanzar las metas y objetivos propuestos hemos decidido fortalecer aún más nuestros valores que se basan en un conjunto de principios éticos compartidos que nos hacen trabajar con eficiencia y pragmatismo juntos en equipos y con nuestros socios para que nuestra labor sea de alta calidad innovadora y enfocada al impacto Integridad ¿Qué significa integridad en el CIAT? Significa cumplir con la misión y visión de la institución en aras de producir las soluciones que los agricultores pobres del trópico necesitan es esa fuerza que nos trae y nos da a nosotros la capacidad de ser mejores cada día entonces recuerda que tú eres el cambio que fortalece la ciencia La honestidad es el valor de la transparencia que más genera imagen ya que expresa respeto por uno mismo y por los demás garantiza confianza seguridad respaldo en una sola palabra integridad es por eso que este valor en CIAT nos hace actuar de forma clara oportuna y amplia con los colaboradores nuestros jefes nuestros socios nuestros donantes con la comunidad en general permitiendo fortalecer lazos como equipos tú eres el cambio que fortalece la ciencia SIAT trabajamos en equipo para el futuro hacia JWU en CIAT trabajamos en equipos para el el logro de nuestros resultados. Trabajar en equipo significa integrar personas de distintas áreas, no solamente nuestros trabajadores, sino también los colegas científicos, los colegas de otras instituciones que trabajan en investigación en la región y los donantes, pero principalmente los agricultores que son los usuarios de nuestra tecnología. Yo los invito a trabajar en equipo porque tú eres el cambio que fortalece la ciencia. Para CIAD, esta diversidad es un valor importante porque nos ayuda a construir bridges entre las culturas, nos ayuda a brindar la fuerza de los backgroundos culturales que nos llegamos, y a construir un conjunto común de normas y valores que definen CIAD como una institución que todos hemos trabajado por. Recuerda, que tú eres el cambio que fortalece la ciencia. At CIAD, we value multidisciplinaria. We appreciate others' knowledge as opportunities to enrich our research. It's amazing what you can learn from others working outside of your personal comfort zone and the synergies that can arise from multidisciplinary work. Find opportunities to build these bridges within CIAD. You are the change that strengthens science. El mundo moderno nos impone obstáculos para el desarrollo agrícola. En una población que crece cada vez más, es necesario alimentarla, cultivando la misma área que tenemos hoy en día. Necesitamos, para desarrollar productos agrícolas, hacer un cambio, un cambio que incorpore crece nuevas tecnologías, nuevas formas de ver la agricultura. Tú eres el cambio que fortalece la ciencia. El trabajo que desarrollamos en el centro y las tecnologías que generamos tienen como finalidad impactar a miles y cientos de agricultores y más allá de ellos, sus familias y el hogar rural. Y este impacto es más allá del económico, social, ambiental. Por eso queremos ser el cambio que fortalece la ciencia. La responsabilidad es la conciencia que tenemos en tomar nuestras decisiones. Es aceptar las consecuencias de nuestros actos. Es poner nuestro mayor esfuerzo en todo lo que hacemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con la empresa, con la sociedad y con el medio ambiente. En CIAD nos preocupamos por transmitir este mensaje. Tú eres el cambio que fortalece la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! You are the change to strengthen science.